¡Suscríbete al canal! 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 pantalla como apoyo ilustrativo de mi ponencia. Permítanme un segundito. Y me pueden confirmar si ya se ve. Y ya se ve, se ve. Perfecto. Bueno, la voy a hacer como grandota. Bueno, aquí iniciando la tercera jornada, el tercer día. Entonces, bueno, traté de hacer una presentación también para ser más agradable. Hasta le puse dibujitos y toda la cosa. Bueno, ya el título ya lo mencionó Francisco. Permítanme un segundito porque creo que las caritas se ven acá arriba y ya no veo yo mi presentación. Bueno, aquí quiero hablar sobre el revisionismo de movimientos nacionalistas surgidos en la red que proponen perdón, perdón, ¿eh? Que proponen revisiones y contranarrativas a versiones aceptadas de la historia, lo que ellos llaman la historia oficial, liberal, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero aquí plantear es cómo estos movimientos forman parte como de un desplazamiento, o lo que propongo aquí de un desplazamiento entre un revisionismo histórico ideologizado y un revisionismo, podría decir, identitario, ¿sí? Entonces, sobre esto va la ponencia y organicé esta presentación en tres momentos, tres ejes. El primero, que trataré de ser muy breve, sobre el revisionismo histórico ideologizado de Kevá, que es muy característico del siglo XX, este, el cambio hacia un revisionismo identitario propio más del siglo XXI, estamos viendo esos cambios y creo que este evento, pues, ha dado cuenta de ello, ¿no? Y creo que sobre esto va, ¿no? A la luz del nuevo siglo. Y, finalmente, una breve reflexión sobre este tipo de revisionismo en entornos digitales, ¿sí? Entonces, muy brevemente hablo sobre... Disculpenme, es que creo que las caritas me tapan mi presentación. Bueno, el revisionismo histórico ideologizado, muy breve. Este revisionismo ha sido entendido como una línea de interpretación polémica del pasado respecto a la versión oficial, ¿sí? Este tipo de revisionismo ha sido construido al margen de la academia y en este sentido, pues, se ha asociado como el opuesto a un revisionismo crítico, académico, ¿sí? Y desde sus orígenes, este revisionismo ha estado asociado al nacionalismo y al pensamiento autoritario y antiliberal, digamos que como que la versión más radical de este revisionismo, pues, ha sido el negacionismo del holocausto, ¿no? Este... Bueno, para fines de esta ponencia, habría que enfatizar que este revisionismo histórico ideologizado, pues, implica entrar al estudio de los usos políticos, ideológicos y públicos del tiempo, dado que sus interpretaciones del pasado, este, se producen y utilizan para fines políticos. Ya no voy a ahondar en esto, creo que todo el encuentro, pues, ha ido en esta relación entre política y memoria, el concepto de políticas de memoria creo que va en este sentido, y cómo las conmemoraciones sugieren esta relación entre política y memoria, en tanto que constituyen, digo aquí yo, coyunturas políticas y sociales que generan disputa y polémica sobre el pasado. Sí, aquí quiero pasarme y enfocarme más en el caso de estudio, que en la investigación también de la tesis me estoy enfocando en este grupo, que es el Frente Nacionalista de México, y este movimiento que surge en el 2006, desde que inicia, pues, dice que se basa en los grandes revisionistas, como Salvador Borrego, creo que ya no necesito decir más, no el gran revisionista mexicano de siglo XX, pero también en Rodolfo Nieva, que es promotor del movimiento mexicanista, por ejemplo, pero eso fue muy inicial, ¿no? Y el objetivo de este frente, como ellos mismos lo dicen, lo cito, es construir un nuevo orden social, nacional, moral, basado en la grandeza imperial, lo que ellos llaman el ideal imperial mexicano, ¿sí? Este es un movimiento que se ha dedicado a construir un discurso nacionalista, revisionista, con toques, pues, autoritarios, antiliberales y antidemocrático, ¿sí? Este, digamos, este nuevo orden está basado en dos relatos, acá lo pongo un correlato, porque uno está relacionado con el otro, es un relato imperial, y que está representado por las figuras de Iturbide y de Maximiliano, ¿no? Como los grandes representantes o los héroes, ¿no? Para ellos de la historia, y el relato antiliberal, antijuarista, ¿sí? Básicamente, en eso construyen su relato histórico. Y aquí cito desde sus propias palabras, porque ellos, ellos que se oponen a lo que ellos llaman la historia oficial, liberal, dicen construido desde el Estado, pero también desde historiadores del régimen, dicen que han caracterizado a la monarquía mexicana como una propuesta retardataria, opuesta a toda forma de progreso. Dos, dicen, han satanizado a los partidarios del imperio como traidores. Y tres, dicen, han exaltado a la república juarista como corolario de valores justicieros e igualitarios. Ellos dicen, todo esto es falso. Entonces, aquí resumo cuáles son como sus principales posturas o ejes de este correlato imperial y antiliberal. Aquí cabe mencionar, y es bien interesante esto, que creo que fue lo que más ajusta también a la idea de este encuentro, es que ellos cada año hacen una conmemoración a los mártires del segundo imperio, y aquí les muestro unas fotografías, cada año lo hacen. Estas fotografías son, a partir del 2013, puse varias, se reúnen en el Cerro de las Campanas, incluso hay con cronistas de la familia Mejía y toda la cosa, ¿no? Y ahí como se ve, pues portan la bandera de su movimiento del Frente Nacionalista y la bandera imperial de Maximiliano, ¿sí? Entonces, cada año, incluso solo la suspendieron con la pandemia en el 2020, pero ya la retomaron. Y acá pongo un cartel, un cartel de un evento, de una invitación que hacen a esta conmemoración de los mártires del segundo imperio, porque ellos dicen, bueno, mientras el Estado festeja el triunfo de las tropas liberales, ¿no? Nosotros, pues, conmemoramos la caída del segundo imperio. Y aquí sí se alcanza a observar en el cartel, hasta abajo, y esto me parece importante decirlo, porque alude a los usos políticos de las conmemoraciones, aprovechan estos eventos para hablar de temas políticos, ¿sí? Entonces, este que fue organizado en el 2019, pues aprovechan para hablar de AMLO, ¿no? De la polarización ciudadana, y aprovechan para hablar de temas polémicos, que es muy propio de, ahorita voy a mencionar de los nacionalpopulismos, hablar de temas polémicos que el Estado no se quiere meter, como es el aborto, la eutanasia, pena de muerte. Y lo más importante, porque yo asistí a uno como observadora, este, aprovechan siempre para hablar de sus pretensiones partidistas, ahí como se puede ver abajo, ¿no? Es decir, nosotros somos la alternativa política viable, ¿no? Este, también otra cosa que me gustaría aquí destacar es que no alcanzo ya aquí citar varios de sus discursos, pero ellos mismos dicen que ya no se trata de, de ideologías, ¿no? Este, sino de la instauración de un nuevo modelo, de un nuevo orden social, y esto es muy importante recalcarlo, dicen que acabe con el caos global que provocan además las migraciones, que acabe con la corrupción y que acabe con el fracaso de la democracia, ¿sí? Ellos dicen un orden social que los liberales rompieron, y podría decirse que con los gobiernos posteriores a la caída del segundo imperio, es como si México hubiera, es como si hubiera ido a la deriva, ¿no? Dicen, o sea, se ha roto, o sea, se ha derrumbado la meta de México, de la nación, de la grandeza que está llamada a cumplir, ¿no? Que es muy propio de los nacionalismos, es decir, cumplir un, un, una meta común, ¿no? Este, y esto me parece importante porque me permite pasar a estos desplazamientos mayormente identitarios, no solo ideológicos, ¿sí? Y que esto, si pudieron estar en la mesa donde participaron la doctora Norma Durán y la doctora Margarita, pues se habló cómo es esto, lo podría situar como una crisis del tiempo, ¿no? No solo con el fin de las ideologías, sino también con un desencanto democrático, como parte de una desorientación política, una ausencia de futuro, este, que podríamos situar como un régimen presentista, ¿no? Por eso menciono esa mesa, que creo que pues ellas me ahorran la explicación, porque lo, 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 como expertas lo hablaron y lo explicaron muy bien, ¿no? Pero bueno, como parte de esta crisis del tiempo, entonces hay una necesidad identitaria de reivindicar la identidad, es decir, una necesidad de construir, de ratificar, incluso de inventar identidades del presente, ¿sí? Y aquí menciono que, eh, utilizando el concepto de Ruffer, es decir, mientras en el siglo XX se podría hablar más de políticas de memoria como más institucionales, más estatales, ahora lo político de la memoria alude más a la propia experiencia identitaria de los sujetos, que creo que también este encuentro da cuenta de ello, y esto también podría estar relacionado con las políticas de la identidad, un concepto ya muy abordado en este siglo, pero que también podríamos decir como lo político de la identidad, donde ya no solo importa el conocimiento del pasado, al menos en estos grupos, no importa en sí el conocimiento del pasado, sino el reconocimiento de la identidad. Y estas necesidades identitarias, diría yo que en este desplazamiento ya no solo es revisitar el pasado, sino que quieren restaurarlo. O sea, ellos quieren restaurar un pasado imaginado mejor, o sea, un pasado ideal, ¿sí? Entonces, la tradición, la nación, los valores morales, se convierten para ellos en una nostalgia. Yo retomo aquí un concepto de Svetlana Boim, no sé si lo conocen, que se llama nostalgia restauradora, y que lo usa como oposición a una nostalgia reflexiva. Este concepto está siendo muy retomado, para entender el auge de los nacionalpopulismos, sobre todo en esta segunda década del siglo XXI, donde el frente nacionalista, pues, es un claro ejemplo. ¿Cómo describe Boim esta nostalgia? Dice, es una promesa de reconstruir el hogar ideal, o ese hogar perdido, y lo interesante es que esta nostalgia restauradora, a diferencia de la reflexiva, es que no tiene ninguna pretensión crítica, de conocimiento crítico, sino es una vinculación meramente emocional, ¿sí? Esto es lo interesante, y es muy propio de los nacionalpopulismos. Ella dice, esta nostalgia restauradora, bueno, cabe mencionar que, tal vez conocen, Bauman también hizo una propuesta muy similar con el concepto de retrotopía, ¿sí? Sobre también la idea de construir mundos ideales, ¿sí? Incluso Bauman cita a Boim. Y bueno, dice esta autora que la nostalgia restauradora tiene una dimensión utópica de la nostalgia, pero dado nuestro régimen presentista, esta dimensión utópica, obviamente, ya no tiene una proyección a futuro. Sí puede ser prospectiva, y creo que también lo mencionaba la doctora Margarita con la teoría de las conmemoraciones, pero en este caso podría ser una prospectiva más entendida como que brindes una mínima estabilidad o seguridad, ¿sí? Dice también, lo más curioso de los nostálgicos restauradores es que parece que no hay tampoco una proyección al pasado, porque dice, el nostálgico parece estar atrapado en el tiempo, porque a veces no sabe exactamente qué añora, es decir, quiere un, añora una mejor época, una mejor vida, otro lugar, es decir, tampoco es muy claro, este, qué pretenden, ¿no? Aquí yo armé una, una esquemita, este, pensando en el caso del frente, qué es lo que añoran y qué quieren restaurar, ¿sí? Ellos dicen, nosotros queremos regresar y retomar, restaurar la grandeza mexicana, ¿no? Y esa grandeza mexicana la ubico yo acá en dos tiempos, es decir, ellos se van hasta los inicios de los tiempos, ¿no? Irrastreables, a veces no saben ni dónde se ubican, pero bueno, ellos se van a la grandeza indígena, ¿sí? A esas identidades, en la búsqueda de identidades auténticas, de orígenes comunes, a lo autóctono, que es muy propio también de nuestra época, ¿no? Y de aquí ellos dicen, anhelan regresar a lo que eran sus ancestros, o sea, nuestros ancestros indígenas dicen que eran guerreros y conquistadores, ¿sí? Ahorita voy a mencionar más adelantito, este, ahondar en esta parte. De aquí se dan un saltote, así como si se saltaran los 300 años de vida colonial, y dicen, y queremos restaurar también la grandeza imperial del primer y segundo imperio. De aquí nace otra nostalgia en la que insisten mucho, donde ellos quieren restaurar las fronteras históricas, así las llaman, ¿no? Y eso alude que nuestras fronteras ahora también son muy porosas, muy inseguras, ¿no? Porque ellos dicen, ah, por eso, a eso se deben las migraciones y las caravanas de migrantes, pero ellos quieren regresar a esas fronteras que nos hablan de un país grande, este, destinado a la grandeza, ¿sí? Entonces ellos, ellos quieren restaurar en general esa grandeza indígena, que también era constructora de imperios, y la grandeza imperial, que en conjunto, este, dicen, nos van a, nos permiten construir un orgullo, una, una identidad y un nuevo orden nacional. Pues así como muy resumidito, ¿no? Este, el montón de, de discursos que van en este sentido. Por ejemplo, aquí está una imagen, bueno, muy propagandística de, de únanse al frente para la reivindicación del orgullo nacional y la grandeza de nuestra nación, ¿no? En lo que acabo de, de citar incluso hasta la imagen como, este, alude como al antiguo, ¿no? Este, y aquí mencionar que estas, aquí cito a Riker, porque creo que me permite entender muy bien cómo estos discursos forman parte de fragilidades identitarias. Una, la que ya mencioné que es parte de una difícil relación con el tiempo, con un tiempo presentista, y por ejemplo, el saltote que se dan entre ese, entre esos orígenes indígenas y hasta el siglo XIX, lo podremos ubicar con lo que dice Riker, de una herencia de una violencia fundadora. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ellos lo único que mencionan, digamos, de, de la vida colonial, es que ellos dicen, nosotros nos resistimos a ser los conquistados y los vencidos, o sea, nosotros queremos ser los conquistadores, ¿no? Los vencedores, y ellos lo relacionan como, de verdad, con una humillación identitaria muy grande, ¿no? Eso forma parte de, pues, de olvidos que Riker lo ubica como un abuso de memoria y también un olvido manipulado, ¿no? Que tiene una intención de poder, una intención política. Y la otra, que la doctora Margarita también lo mencionó muy bien, es la distinción identitaria de nosotros ellos, es decir, cómo el otro o los muchos otros amenazan a la identidad nacional. Creo que sobre esto van estas fragilidades identitarias. Uno es los que no caben en su relato de identidad nacional. Número uno, los inmigrantes, los extranjeros. Sobre, sobre, es, sobre esto creo que se han dirigido los últimos años sus discursos. Y el otro es los que no caben tampoco en su movimiento político. Estoy pensando en el caso de las feministas, este, también de las minorías sexuales, que no les importa, dicen que sean mexicanos, o sea, que sean con nacionales, pero son nuestros enemigos porque no caben en nuestro relato, ni en nuestras pretensiones políticas, ¿sí? Este... Perdón, Sofía, estamos escuchándote con muchísimo interés y hablabas tú de conquistadores y tiranos. No cabe duda que el mayor tirano en estos contextos es el tiempo. Estamos ya, pues, digamos, concluyendo el tiempo que te correspondería a ti. Si quisieras redondear y finalizar, seguramente habrá más adelante oportunidades de retomar, dialogar y demás, ¿no? Sí, perdón, ya voy cerrando. Este... Bueno, acá está como una imagen de... La mejor expresión de los nacionalpopulismos. Retoman una... La frase de Trump y la hacen suya en español, ¿no? Hasta México grande otra vez. Bueno, ya para cerrar, ya no alcanzo a ahondar en cómo las redes sociodigitales están potencializando estos discursos. Yo no digo que sean nuevos, porque no lo son, pero sí están potencializando estas diferencias identitarias, estas fragilidades identitarias, por ejemplo, de nosotros ellos, sobre todo a partir del 2016, que se han enfocado para rechazar, sobre todo en una primera coyuntura con los inmigrantes haitianos, y luego en el 2018 con las caravanas de inmigrantes centroamericanos, y que también estas... Ya por último, cómo estas redes sociodigitales están potencializando, por ejemplo, todas estas mentiras, por ejemplo, el uso de fake news, incluso, para rechazar a los inmigrantes, o por ejemplo, de teorías conspirativas, por ejemplo, muy usadas en Europa, como es la teoría del gran reemplazo, una teoría muy loca, ¿no?, donde los inmigrantes nos van a reemplazar y van a acabar con nuestras razas y con nuestras identidades. Eso últimamente, como desde el 2016, ha sido muy evidente en estos movimientos. Y bueno, aquí me quedaría a lo mejor ya con las preguntas y la discusión se presta para ahondar en ello. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Muchas gracias a ti. Es una pena, pues, el tirano mayor que tenemos, pues, es el tiempo en estos eventos, en las mesas de trabajo, pero yo creo que más adelante habrá oportunidad de retomar tus reflexiones muy interesantes, muy inquietantes también, y que nos permiten poner en diálogo nuestras convicciones, nuestros usos, nuestras formas de ser y de pensar cuando vemos este tipo de reivindicaciones, este tipo de discursos. Bueno, muchas gracias, Sofía. Le doy la bienvenida en este momento a el profesor Miguel Rodríguez. Esta, digamos, si no tuviéramos la presencia del profesor Miguel Rodríguez, sería una mesa, pues, muy de casa, digamos, ¿no?, estimulante, pertinente y demás, pero entre los de casa. Gracias. Contamos con la presencia del profesor Miguel Rodríguez, que nos va a dar la ponencia titulada, esto, los felices, consagración de los felices años 20. Brevemente, ya esta computadora finalmente me lo permitió. Voy a dar algunas referencias curriculares del profesor Miguel Rodríguez. Él forma parte de la Université Sorbonne-Paris IV. Sus áreas de especialidad son estudios culturales, historia de América, historia de España. Forma parte del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Sorbonne-Paris IV. Y si yo en este momento leyera, repasara su producción, realmente consumiría buena parte del tiempo que tiene para su presentación. Así que, sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Miguel Rodríguez y, pues, adelante con su intervención el día de hoy en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias a ustedes, a los de casa, por acogerme. Me da mucho gusto por primera vez participar con sus trabajos, en sus trabajos, en su congreso, en su encuentro, más bien. La palabra encuentro es mejor que congreso. En su encuentro de historiografía, que sé que desde hace muchos años ustedes organizan. Y como yo vivo en Francia, pues, nunca he podido asistir. Ahora, justamente, una maravilla del COVID, podemos decir, es, pues, tener justamente el auxilio de Zoom y poder, pues, dialogar de este modo. Un agradecimiento también en particular a Susy. A Susy, porque ella, pues, me invitó y me impulsó a participar. A mí me dio un poquito de trabajo cuando me lo propuso encontrar un tema, porque, pues, no, finalmente, pues, sí, me tomó. Yo he trabajado mucho sobre conmemoraciones, pero no sabía qué aportar. Y como actualmente estoy trabajando mucho sobre el uso de los periodos históricos como referencias conmemorativas, justamente, pues, lancé esa idea de los felices años 20, porque ya ustedes se dan cuenta que la expresión es ya conmemorativa, ¿sí? Bien. Eso era el título que propuse, pero en realidad no voy a tratar eso. Y van a entender ustedes por qué. Porque justamente en estas últimas semanas, cuando yo estaba preparando la intervención, una feliz casualidad para mi tema, y me hizo que se anunciara en Francia una espectacular ceremonia en este mes de noviembre, precisamente, el día 30, justamente, en la memoria de Josephine Baker, ¿sí? Les voy a compartir la imagen para que ustedes vean, este, si perdonen. ¿La ven? ¿Ven la imagen? ¿Sí? Bien. Entonces, este, justamente, esta ceremonia tendrá lugar en este, en este gran monumento de París, que muchos de ustedes probablemente conocen, ¿sí? Es una tarjeta postal, ¿sí? Es el Panteón, ¿sí? Lo pongo bien con el H, original, luego hablaremos por qué, ¿sí? Entonces, va a tener una consagración, va a ser una consagración de Josephine Baker, que va a entrar al Panteón, ¿sí? Pensé que mi contribución a este congreso podía servir un poco como de contrapunto, como una nueva forma de conmemoración, ¿sí? Y lo que vamos a ver es, pues, en esta exposición, es justamente cómo este monumento, finalmente, me parece que es arquetípico de la conmemoración, y voy a explicar por qué, y, finalmente, en los últimos tiempos, cómo se ha ido transformando, finalmente, su uso, ¿sí? Ven ustedes que el monumento es imponente, si ustedes ven en la parte inferior de la imagen, pues, los automóviles y los autobuses, y ven ustedes, se pueden ustedes imaginar que a una distancia de 150 o 200 metros del monumento, a partir del cual se tomó la foto, pues, pueden ustedes ver la monumentalidad, ¿sí? Ustedes saben que es el monumento que está situado en la colina, en una colina, y que es, finalmente, un lugar, pues, que se ve muy claramente en París, y es un lugar más turístico que, finalmente, más que usado, digamos, ni por los escolares o por los propios franceses que, pues, en realidad, han ido o van poco a él. Este monumento domina París en la cúspide de la colina de Santa Genoveva, así se llama, ¿sí? Y aquí vemos una tarjeta postal, que la vamos a usar un poquito después. Bueno, vamos a usar la estampilla, ¿sí? Van ustedes a entender un poquito que nada. Bien, ¿por qué pongo de Santa Genoveva? Porque originalmente fue una iglesia, ¿sí? Era la iglesia de Santa Genoveva, sobre esta colina que se llama, justamente, la colina de Santa Genoveva, Montaigne Saint-Genevier en francés, ¿sí? Porque se veneran aquí, en este lugar, sobre la colina, los restos de una que se dice que era pastora. Es una historia un poquito parecida a la de Juana de Arco, ¿sí? Que probablemente ustedes conocen. Es una pastorcita muy humilde, que tuvo relación, pues, o bien con el obispo de la región, o bien... Y que se convirtió en una especie de valiente mujer que permitió Santa Genoveva, como Santa Juana de Arco después, en la Edad Media, que permitió combatir en contra de los bárbaros que asolaron Francia bajo el mando de Atila, o bueno, Europa, en el siglo V después de Jesucristo, ¿sí? Entonces, los restos de Santa Genoveva, pues, fueron depositados en este lugar y justamente aquí siempre hubo un templo religioso, ¿sí? Una basílica construida en el siglo VI, que luego fue saqueada por otros invasores del norte en el siglo IX, después fue reconstruida hacia el siglo XI o XII, cayó poco a poco en las ruinas en el siglo XVII, y luego, a mediados del siglo XVIII, se construyó este colosal edificio, ¿sí? Entonces, lo que es interesante en el Panteón es que constituye un ejemplo de la secularización que fue abriéndose paso justamente a partir del siglo XVIII. La revolución decidió muy rápidamente, como ustedes lo saben, descristianizar, pues, los grandes lugares de culto, ¿sí? Y ya en 1791, pues, se decidió que la gran iglesia se convertiría en un templo laico, dedicado a, como lo dice aquí en el frontón, la inscripción, dedicado a los grandes hombres, la paz y agradecida, ¿sí? Entonces, rápidamente se quitaron, obviamente, todas las imágenes religiosas, las esculturas aquí fueron transformadas y se convirtieron en alegorías de tipo cívico. Bien, y a partir de entonces, fueron enterrados, pues, grandes hombres. Los dos primeros, Voltaire y Rousseau, ¿sí? Bien, en ese cuadro ven ustedes los panteonizados, ¿sí? Vamos a ir muy rápido, obviamente aquí no hay nombres, ¿sí? Pero únicamente para que vean ustedes qué cubre toda la historia de Francia desde la Revolución, ¿sí? Y, perdón, vemos Voltaire y Rousseau, decíamos, en los primeros años, y después, ¿sí? Hubo una serie de turbulencias en la segunda mitad de esa década, de 1790, que hizo que muchos de los que habían entrado tuvieron que salir, porque justamente los expulsaron. Sus enemigos finalmente consideraron que no era bueno el entierro, y finalmente los quitaron, y en realidad cuando entran más panteonizados es durante el imperio de Napoleón Bonaparte, entre su coronación en 1805 y 1815. Hubo muchos militares que participaron en sus batallas, que fueron enterrados aquí, ¿sí? Y después de la caída de Napoleón, hubo en Francia, pues, dos regímenes monárquicos, uno que se llama la Restauración, lo vemos en, no sé si lo logran ver, Restauración, y luego Monarquía de Julio, ¿sí? Y estas monarquías hicieron que el tema, bueno, Santa Genoveva volviera a ser iglesia católica y que se rindiera al culto, ¿sí? Esto fue continuado también durante el Segundo Imperio, lo que nosotros llamamos Segundo Imperio, el de Napoleón III, ¿sí? Y en realidad, pues, obviamente, pues, si bien no se quitaron las tumbas que existían ahí, en particular de Voltaire y de Rousseau, pues, no hubo nuevos panteonizados. En cambio, la Tercera República restableció su uso. Exactamente a principios de la década de los 1880, a partir de ahí vemos, pues, un número, pues, relativo, relativamente importante, sobre todo en relación a la época anterior, ¿sí? Y que fue después continuada en la Cuarta República, después de la Segunda Guerra Mundial, y en la hoy vigente Quinta República, ¿sí? En este esquema, pues, muestra la repartición por géneros. Y ustedes verán que el color de rosa, que, bueno, pues, ustedes saben, se atribuye a un género, pues, no aparece más que, de modo mínimo, en la parte inferior del esquema. Y de eso luego vamos a hablar, puesto que es una mujer justamente la que va a entrar al panteón. Dos momentos importantes fue cuando se vuelve al uso cívico del panteón con los funerales de Víctor Hugo, ¿sí? Que tuvieron un muchísimo éxito popular, podríamos decir, porque era conocidísimo y, además de todo, porque pasó directamente de su cama al panteón, ¿sí? Lo cual es una cosa rarísima, ¿sí? Bien. Hubo muchísimos escritores, sobre todo, entre los cuales les pongo a uno que, pues, todo el mundo conoce, Emil Zola, ¿sí? 1908, pero que ya había muerto antes. Murió en 1902, ¿sí? Entonces hay revistas como esta, la Cieto Ver, que saca, finalmente, reportajes. Las revistas ilustradas fueron muy importantes para mostrar y difundir, finalmente, esta ceremonia. La de Zola tuvo muchas dificultades y no les pongo, por falta de tiempo, muchas caricaturas que hay, algunas muy hirientes sobre la memoria de Zola, que no, finalmente, no causaba la unanimidad. Bien. En realidad, las ceremonias en el panteón no tuvieron, a pesar de las revistas ilustradas, luego la de la televisión, etcétera, no tuvieron, en realidad, muchísimo éxito. Siempre eran más o menos regulares, como, bueno, ustedes se podrán imaginar, con discursos, etcétera, pero, pues, no tenían, finalmente, ni innovación, ni, finalmente, una adhesión, hasta que François Mitterrand, en 1981, cuando llegó al poder, cuando fue electo, combinó su toma de posesión oficial por una ceremonia absolutamente espectacular en el panteón, donde, como ustedes lo ven, él se dirige, bueno, fue acompañado por una muchedumbre inmensa, y entró al panteón, como si él fuera a ser panteonizado, con tres rosas, entró con una rosa, pero aparecieron tres, no se sabe de cómo, porque, justamente, puso, finalmente, puso las rosas en la tumba de tres personajes, ¿sí? Jean Moulin, héroe de la resistencia francesa, Víctor Schellcher, un diputado del siglo XIX, poco conocido, pero que hizo votar la abolición de la esclavitud en 1848, y luego, el gran patriarca, podríamos decir, que fue un gran político pacifista, asesinado en la, justo al principio de la Primera Guerra Mundial, que fue Jean Robles. Esto es interesante, porque vemos aquí, en la parte de la derecha, ven ustedes el sello postal, que vimos al principio, sobre la postal, ¿sí? Y es interesante, justamente, ver que la filatelia, es conmemorativa, ¿sí? Eso creo que no se ha mencionado, en este coloquio, pero me parece que es una, es una mina, verdaderamente, justamente, para nuestros estudios. Bien. Entonces, a partir de Mitterrand, ustedes pueden imaginarse, que él mismo, por el, digamos, por el énfasis, que ponía en el panteón, pues, justamente, se sirvió de él. Pero, finalmente, no tanto, ¿sí? Un poco, ¿sí? Aquí tenemos, la última ceremonia, en la que se le vio públicamente, ¿sí? El 20 de abril del 95, un poquito antes de que abandonara la presidencia, y cuando ella estaba muy enferma, ¿sí? Entonces, se enterraron, y Pierre y Marie Curie, ¿sí? La primera mujer, que entra al panteón, ¿sí? Y, fue una ceremonia, interesante, porque ustedes pueden ver, cómo la bandera, cruza, los colores nacionales, de Francia, y de Polonia, ¿sí? Recuerden que Marie Curie, era una polaca, y justamente, el presidente, Lech Walesa, participó en la ceremonia, es la única vez, que un jefe de estado extranjero, participa justamente, en la, en la, en la pantheonización. Es interesante esta foto, también, porque vemos un poco, cómo es la puesta en escena, el color blanco, ¿sí? Que evidentemente, integra, las banderas nacionales, ¿sí? Y luego, el modo como, hay, finalmente, unos trabajadores de laboratorio, ¿sí? Con sus uniformes, que llevan, los ataúdes, ¿sí? Bien, Otras, a partir de Mitterrand, ya se consideró, consideraron, finalmente, los presidentes de Francia, pues, que un presidente de Francia, no podía, pasar su, su periodo presidencial, sin, finalmente, ligar, podríamos decir, su visión de la política, y, digamos, una huella, en el pasado, en el presente, perdón, escogiendo figuras del pasado, figuras ideales, podríamos decir. Entonces, no nos da tiempo para, eh, adelantar, finalmente, muchos ejemplos, pero, eh, un poco siguiendo, con la participación femenina, en el panteón, pues, vemos aquí, al cortejo, que, está formado, ustedes lo ven, por jóvenes, por estudiantes, que, eh, llevan, a, al, 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 al panteón, las urnas, de cuatro personajes, nosotros vemos la imagen de la primera, poco conocidos, aún en Francia, sí, que fueron jóvenes, eh, estudiantes, muy ligados, a organizaciones, de la sociedad civil, que, eh, participaron en la lucha política, en contra del invasor alemán, durante la segunda guerra mundial, sí, y lo, excepto, excepto las dos primeras mujeres, las dos mujeres que sobrevivieron, los otros dos, pues, murieron en consecuencias, en circunstancias muy trágicas, durante la guerra, sí, eh, es interesante también, en los discursos, esto fue en el 2015, durante la presidencia de Holanda, y esto tiene mucha relación, finalmente, con lo que está pasando en Francia, sí, o sea, con el problema de la juventud, de la juventud responsable, 2015, les recuerdo, fueron los años de las, de los grandes asesinatos de masa, que justamente, jóvenes franceses, llevan acá, sí, entonces, esto evidentemente tenía una, una relación con el momento, eh, eh, el presidente Emmanuel Macron, sí, eh, ha usado más que otros, finalmente, ese símbolo, sí, y con esto, vamos a irnos hacia el final, sí, eh, un ejemplo, es para, el conmemorar, la primera, el primer, el, siempre, la primera guerra mundial, pues, Macron llevó a cabo una política memorial, muy, muy, muy original, sí, podríamos hablar de eso al rato, en el debate, sí, llevando una, una cosa que, una especie de gira, que él llamó, una especie de gira de peregrinación, que llamó itinerancia memorial, sí, y que culminó dos años después de la conmemoración del fin de la guerra, fue el año pasado, el 11 de noviembre, fin de la guerra, en, todo de 2020, enterrando a los restos de un escritor poco conocido, que se llamó Maurice Genévois, que escribí, que era, que fue soldado, y, justamente, contó lo que vivieron los soldados en las trincheras, justamente durante este catombo, él lee ese libro, se llama Los de Catorce, y era un poco un símbolo de Los de Catorce, el que se llevaba al, al, al panteón, uy, tengo un problema aquí con mí, bien, bien, otro, otro, otra mujer, con su marido, también, panteonizada, está casi justo después de su muerte, ¿sí? Simone Weil, que es una mujer que sobrevivió también a la hecatombe, porque era, era judía, y estuvo en Auschwitz, se salvó por, por mucha suerte, y su vida, pues, la dedicó, entre otras cosas, pues, justamente a denunciar la Shoah, y además de eso, tuvo una vida política muy importante, fue ministra de Salud, es la que, finalmente, llevó la batalla para la liberalización, la autorización del aborto, en los años 1970, y es curioso que, pues, se haya metido, se haya puesto a su marido, ¿sí? en realidad era un alto funcionario, quizá un hombre muy responsable, y muy ciudadano, pero, es un poco sorprendente, finalmente, esta, esta elección. Eso, le he escogido un poco las fotos, un poco también, para que vean un poco, cómo se lleva a cabo, finalmente, el, el ceremonial, aquí, por ejemplo, el tapete es azul, el de la bandera europea, ¿sí? Y, bueno, ven ustedes, finalmente, cómo se, se sitúan las tumbas, en la cripta. Entonces, sobre eso, también quisiera decir, algunas, algunas cosas, sobre todo, pensando en México, ¿sí? Ustedes se darán, porque, evidentemente, no podemos dejar de pensar, en nuestra rotonda de los hombres ilustres, ¿sí? Ustedes me van a decir, qué pocas mujeres hay en Francia, pero es que en México, tampoco no hay más, ¿sí? Yo hice exactamente la, la comparación, en Francia, hay seis hasta ahora, cinco, ¿sí? Seis con, con la Baker, ¿sí? Y, en México, pues, son ocho, creo, ¿sí? O sea, el número de hombres en México, es mucho mayor que el que hay en Francia, ¿sí? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, la rotonda de los, de los hombres ilustres, o de las personas ilustres, como se le dice ahora, es interesante, porque es en un cementerio, ¿sí? Nosotros en el panteón, no tenemos eso, ¿sí? En el panteón, finalmente, no hay ni un jardín, en relación con la naturaleza, ¿sí? Ni es tampoco un conglomerado de monumentos, que personalizan cada uno de los, de las personas, como lo podemos ver, en la rotonda, no sé, piensen en la tumba de Siqueiros, o la de Agustín Lar, o la de Rosario Castellanos, aquí es todo en la cripta, y fíjense, la, digamos, el, pues, es una especie como de catacumba, tenemos aquí la tumba de los dos Bale, ¿sí? Con su representación aquí en unas fotitos, ¿sí? Y luego, de otro hombre que tuvo mucha importancia, porque, eh, fue premio Nobel de la Paz, y fue importante en la, en la declaración de los derechos del hombre. Terminamos. Perdón, profesor, eh, ya estamos con el tiempo muy, muy justo, eh, igual, escuchándolo con muchísimo interés, es, eh, excepcional lo que nos está presentando, pero si el tiempo ya se ha acortado, si pudiera usted redondear y concluir, seguramente, más adelante habrá ocasión de retomar, y de, y de, y de, y de dialogar en torno a, a su presentación. Bien, muy bien, pues, justamente llegamos al momento clímax, digamos, ¿sí? Josephine Baker, que probablemente ustedes conocen, una afro norteamericana, que fue bailarina, que llegó a París en 1925, y que causó furor, ¿sí? Dos fotos de su, de, de, de cómo actúa, del espectáculo que, que hizo, se quedó en Francia, causó sensación, no solo en Francia, en, en general en todo el mundo, fue a México varias veces, ¿sí? Y, luego, participó en la resistencia francesa, ¿sí? Al volverse francesa, aquí la vemos justamente con otras militares, si ustedes ven aquí a De Gaulle, durante la época de la guerra, la resistencia, entonces una figura de la resistencia, y luego, tercero, es muy interesante, ¿sí? Con su marido, que trabajaba con ella en los espectáculos, se dedicó a adoptar niños, niños de todos los orígenes, de, de, de todos los orígenes étnicos, y, pensando en que, su familia, que eran de doce niños, doce, serían una especie como de familia ideal, ¿sí? Que finalmente congregaría una sociedad ideal, pues, finalmente de, pueblos diferentes, unidos, ¿sí? Aquí la vemos, justamente, en, en una noche de Navidad, dándoles de comer. Bien. Entonces, nada más para terminar, lo que quiero decir es, ustedes, bueno, lo discutiremos al rato, ustedes ven bien el símbolo, en que es innovador, y finalmente, pues, digamos, cómo se va acumulando esta tradición, y se va transformando, ¿sí? Pero, sin embargo, lo que quisiera yo, nada más para terminar, es decir que esto no es nada más, que no, no, podríamos decir que es un símbolo de unanimidad, pero muchas veces causa también polémicas, ¿sí? Y finalmente, por el hecho de elegir a una persona, pues, evidentemente, se dejan muchas, ¿sí? Entonces, siempre hay toda una discusión sobre las que finalmente, las figuras que fueron excluidas, y actualmente en Francia hay toda una serie de protestas, porque el año pasado murió una abogada, una abogada de origen franco tunecino, ¿sí? Que participó mucho en las luchas por la libertad de Argelia, durante la guerra de Argelia hace 50, 60 años, ¿sí? Y que además de todo, también participó en las luchas feministas de los 60 y los 70, ¿sí? Entonces, justamente, pues, las feministas consideran que a ella le, 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 sería importante que entrara mínimamente con Josephine Baker, ¿sí? Y bueno, entonces hay todo un problema al respecto. Aquí volvemos a mi punto de partida. Yo pienso que, 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 pantonizar, consagrar una figura que representa una época tan dolorosa para la guerra de Francia, como pudo ser la guerra de Argelia, pues, evidentemente, desde el punto de vista consensual, desde el punto de vista de la recorrección política, pues, no es, no va a suscitar unanimidad. Y es preferible meter a alguien de los felices años 20, ¿sí? Por ahí va el, el punto de partida de mi, de mi ponencia, que espero les haya agradecido y, y perdonen que me haya tardado un poco. Muchas gracias, doctor Miguel Rodríguez. Interesantísimo, esas imágenes de Josephine Baker, como la Venus negra o Venus de Ébano, no recuerdo cómo la, la nombraban, desnuda incluso, ¿no? Bellísima, ¿no? Y por otro lado, estas imágenes de la Josephine Baker, madre de familia, una madre de una familia, este, de 12 integrantes, ¿no? De 12 niños adoptados. Muchas gracias, seguro, más adelante habrá oportunidad de retomar estos, estas polémicas, digamos, ¿no? Quién entra y quién no puede entrar a un lugar como, como el Panteón. Bueno, continuamos con, de los trabajos de la mesa, le voy a dar la palabra a María Fernanda Saledón García, ella es, digamos, estudiante, prácticamente ya egresada, pero creo que sí, ya prácticamente egresada de nuestra maestría en historiografía, ella es de nacionalidad nicaragüense, tuvimos la fortuna de acogerla en nuestro posgrado, en nuestro país, ¿no? Y nos va a presentar hoy la ponencia del patria libre o morir al patria libre y vivir, breve reflexión comparativa de la lucha cívica nicaragüense, desde la fotografía de Susan Meiselas y el fotomontaje de Gabriel Setwight. Pues adelante, María Fernanda, sin mayores preámbulos, tienes la palabra. Bueno, gracias Francisco por la presentación, buen día a todos los presentes, voy a apagar mi cámara, porque tengo la señal un poquito instable, para poder compartir mejor la presentación que preparé. No sé si tengo la opción de compartir aquí. Me imagino que sí está habilitada. ¿Se ve algo? Todavía no. Voy a solicitar de nuevo. Listo, listo. Ahora sí se debería de ver, ¿verdad? Ahora está, ya está, ya la vemos. Ok. Entonces, solo quería iniciar aclarando que yo voy a hablar desde un lugar un poquito diferente, porque si bien la ponencia la pensé con el objetivo, ¿verdad?, de generar un esfuerzo historiográfico sobre la fotografía de Meiselas y en comparación con el fotomontaje de Gabriel Setwight, también por razones políticas, ¿verdad?, etc. Pues estoy un poco implicada con esta memoria, estoy directamente implicada con estas memorias, entonces, para tratar de aclarar un poco mi lugar de enunciación en esta presentación. Y pues sí, el punto central de la presentación serían las interrogaciones que se han hecho a la memoria cultural del sandinismo, en particular a la serie fotográfica que hizo, empezó a hacer Susan Meiselas en el año 1978 y 1978 y 1979. Y voy a iniciar pues con una breve introducción a Meiselas para que no la conocen. Ella es una fotógrafa, una de las fotoperiodistas más importantes, creo yo, y más reconocidas a nivel internacional. Tiene una serie de trabajos sobre el Kurdistán, sobre Centroamérica, sobre Chile y Medio Oriente, etc. Y creo que el trabajo que realmente hizo despegar la carrera de Meiselas, como fotografica ya consagrada, fue la serie fotográfica sobre la revolución o el proceso de insurrección sandinista en Nicaragua. Ella viajó a Nicaragua a inicios de 1978 a través de la agencia Magnum. Y su misión en ese entonces fue registrar los eventos de la insurrección popular sandinista para los principales medios y revistas de Estados Unidos, o sea, New York Times Magazine, Paris, Mac, Rio, Life, etc. También en el año 1978, esta fotografía, a través de esta fotografía, se le concedió el premio Tapa Gold Medal, que es uno de los premios más importantes a fotoperiodismo en Estados Unidos. Y fue el galardón que concedió tanto Herrera como a la agencia Magnum Forum. Perdón, María Fernanda, no sé si soy solo yo, te oímos muy lejos, te oímos muy bajito, no sé si te podrías acercar el micrófono, quizá también se oye como una especie de interferencia con el micrófono, pero sobre todo te oímos muy bajito. Y se oye muy bajito. ¿Ahora? Mucho mejor, mucho mejor. Entonces, hablaba un poco de Meisela, y en su momento, el trabajo de Meisela fue muy importante para las circunstancias políticas de Nicaragua, porque de alguna manera ayudó a generar una contranarrativa, digamos, visual, a través de su relato, digamos, fotográfico, a la campaña que había, se había ocupado construir la administración de Rígan, en apoyo a, bueno, a Anastasio Somoza de Baile, quien era su socio directo, pues por medio de la recurrente satanización de las guerrillas sandinistas nicaragüenses, y de toda una estrategia de construcción del enemigo, pues a través de medios que estaban afiliados a esta narrativa. El trabajo, y a través de las fotografías de Susana Meisela, por otro lado, por primera vez se vio un proceso de insurrección, una revolución liderada por actores políticos concretos, por jóvenes, por estudiantes indígenas, mujeres, y para facilitar, digamos, esta perspectiva que expresara tanto la brutalidad, digamos, de la dictadura somocista, como el anhelo de los ciudadanos por recuperar la paz, sus estrategias de colectivización, y este deseo también de transitar hacia el cambio social, Susana Meisela optó por desarrollar su narrativa utilizando color. Pareciera ser una decisión sencilla, o una decisión no tan relevante, pero al final terminó siendo una decisión súper relevante, porque dio toda una caracterización y aportó mucho a la representación de los actores en las imágenes, y ella misma recuerda de cómo al llegar a Nicaragua y observar lo que estaba sucediendo, y en contraste con la decisión que tomó en El Salvador, con los conflictos armados de El Salvador, de retratar en blanco y negro, decidió que en Nicaragua se debían de tomar, o se debía de tomar esta foto utilizando el color. La fotografía más importante de esta serie es esta que, bueno, se está proyectando ahorita, se llama Molotov Man. Esta fotografía es súper súper famosa, creo que fue, sí, fue una de las fotografías seleccionadas por Times, como dentro de su lista de las 100 fotografías más importantes de la historia, y la persona que está representada, pues, en la imagen, Pablo Arauz, el guerrillero Pablo Arauz, fue uno de los tres únicos latinoamericanos que llegó a estar en esta lista, junto con la famosísima fotografía de El Che Guevara, que se tomó en 1960, que tomó Alberto Corda, y también una fotografía del presidente Salvador Allende. Entonces, este sería como el tercer latinoamericano que salió en esta lista, y ha sido reproducida innumerables veces, desde diferentes narrativas, intereses. Fue una de las imágenes que el nuevo gobierno revolucionario utilizó para promover sus campañas, para sacar en los panfletos de la administración, de la nueva administración. Incluso circuló en cajetillas de cigarros, en portadas de libros, y en muchísimo arte callejero, muchísima propaganda que se hacía en las calles de Managua y de Nicaragua, en aquella primera etapa de la revolución. También la imagen estuvo inmersa en un conflicto público, creo que uno de los primeros conflictos públicos más grandes por los derechos de autor en Estados Unidos, ya que la pintora Joy Garnett tomó al azar la imagen, sin conocer mucho la historia detrás de la imagen, y presentó una obra, una pintura, en donde hablaba sobre internet y planteaba una serie de cosas, que luego, bueno, por esta presentación y por esta pintura, le valió una demanda de Susan Meisela, quien la demandó por derechos de autor, y se desarrolló todo un conflicto alrededor de si los derechos de autor, si el proceso creativo debía de ser citado, se debía de pedir permiso para utilizar una imagen random, tomada de internet. O sea, fue como un debate público bien interesante, cada quien tomó, hubieron diversas posturas y diversas reflexiones alrededor de él, y, bueno, lo más, creo yo, medular para entenderlo es que Susan planteaba que había una descontextualización adrede de la imagen y que se borraba toda la historia, pues, de resistencia de Nicaragua en este uso, digamos, de la imagen, y eso no permitía, pues, como, pues, era como que, desde un punto de vista estético, pero también ético, era como incorrecto, digamos. Ahora paso a lo que sería como el fotomontaje que voy a utilizar también para plantear esta reflexión. Ahora esta nueva imagen de Molotov Man es retomada por el artista nicaragüense, Gabriel Pérez Zedrae. En el año 2016, en la presentación del libro de Susan Meiselas Nicaragua, que, bueno, sacó el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, editó una nueva colección de imágenes de Susan Meiselas, curadas bajo el libro Nicaragua, y para presentar el libro, una de las, digamos, actividades alrededor de esta publicación fue la presentación del fotomontaje, de la serie de fotomontajes de Gabriel, y esta fue la imagen, creo que ya, que más resaltó de la actividad, porque obviamente, pues, previamente a esta presentación hubo todo el debate público que ya mencioné, pero, en este caso, digamos, una de las conclusiones a las que se llegó sobre la reflexión de derechos de autores, descontextualización, etc., fue que la imagen, pues, en realidad no está descontextualizada como tal, porque hay una intencionalidad política, una reflexión inherente a este montaje, y en realidad se trata de una recontextualización desde el propio, digamos, lugar, del propio espacio político para plantear una serie de cuestiones alrededor de ella y alrededor de las posibilidades de una reflexión, las posibilidades de una, perdón, insurrección dentro del marco de una administración neoliberal, pues, como la que se ha desarrollado en Nicaragua desde 2006. Entonces, el artista planteó las intencionalidades de su punto de montaje a partir de tres momentos. Por un lado, quería extender un diálogo intergeneracional entre su generación, o sea, la generación que nació en los años 90, con la generación post-revolucionaria, o sea, quienes fueron niños, quienes fueron adolescentes durante el periodo revolucionario de los 80, y también un, digamos, procesar, o establecer un diálogo para procesar el mundo capitalista en que vivimos, de una, además, de un proceso revolucionario que en su segunda etapa, como se ha nombrado, en realidad ha sido un proceso de, digamos, descomposición interna política. Y, bueno, desde ahí, desde este planteamiento, digamos, dialógico, desde esta reflexión que plantea hacer un debate sobre los usos de la memoria cultural del sandinismo, la reflexión de la revolución, o sea, se intentó negociar la retórica revolucionaria, digamos, del actual gobierno con la realidad neoliberal e imaginar incluso cómo serían o la, cómo serían una revolución en el contexto, pues, del presente histórico. Para hacer las imágenes de la revolución captadas y narradas por Meisela constituyeron una memoria que, constituyen una memoria que debe ser interpelada y debatida entre varias generaciones, además de pensar en si estas representaciones de la resistencia de aquella temporalidad y las imágenes políticas que se manifiestan son compatibles o no en el contexto de una Nicaragua gobernada o administrada bajo un modelo neoliberal con una retórica, bueno, pública de izquierda, ¿no? Y a modo de proponición es bien interesante porque, digamos, esta serie de fotomontaje también, digamos, generó todo un preámbulo hacia lo que sucedió años después en Nicaragua, hacia el 2018, todas las protestas estudiantiles y de jóvenes movilizados a lo largo del territorio en un primer momento por la reforma al Instituto de Seguridad Nacional, pero también luego, pues, como respuesta al aparato de represión que vivieron o que vivimos, pues, en ese momento quienes estábamos involucrados en la resistencia. Pues varios de nosotros nos encontramos realmente en una situación de permanente disputa o de conflicto por el significado de la memoria sandinista, de sus ideas, de su narrativa, de su simbología y la manera en que nuestros padres o abuelos habían transmitido sus experiencias de lucha y de resistencia, o incluso, pues, de aquellos que fueron disidencia o oposición durante el periodo revolucionario. Y estas reinterpretaciones, pues, generaron de alguna forma condiciones de posibilidad para construir un nuevo relato, pues, un relato que fue el punto de partida de la movilización cívica masiva que se dio en el 2018, al punto que la, digamos, la consigna más famosa del Frente Sandinista, del patria libre o morir, fue reconfigurada hacia el contexto de las protestas y hacia el patria libre para vivir, patria libre o patria libre y vivir. Relaborada también pensando que, como, que los jóvenes en realidad ya no queríamos ser más cuerpos sacrificiales, digamos, ofrendados por las transformaciones políticas y que, pues, se trata, ahora la lucha se trata de otra cosa, estamos, pues, en un contexto, unas circunstancias sociopolíticas muy diferentes a las que vivieron nuestros padres, digamos, en el espacio-tiempo de la Guerra Fría y que, por tanto, el relato debía responder hacia los intereses o las necesidades de quienes estábamos ahora movilizados, ¿verdad? En ese sentido, pues, se esclarece o se plantea la importancia de la memoria para la constitución y reconstitución de las identidades, o sea, sin estos replanteamientos sobre la memoria cultural del sandinismo y, en general, sobre la transmisión de la memoria que hicieron nuestros padres y abuelos del sandinismo. No hubiese sido posible la reconstitución de las identidades y yo realmente creo, pues, y afirmo, desde una perspectiva, pues, tanto teórica como, pues, política, que la capacidad creativa que los actores poseen, aún en las circunstancias de represión o silenciamiento, es incalculable en términos de redefinir narrativas, pues, que sintonicen con su espacio-tiempo y que den salida nuevas formas de imaginar lo político. Pero, bueno, esta imaginación también debe trabajar a partir de referentes, de imágenes, de símbolos, de relatos, de música, de elementos que gestionen este ejercicio de remembranza o de recuerdo que, digamos, que sea la base sobre la cual se desarrolla el proceso creativo de la constitución de las nuevas identidades. Bueno, la generación de los 90, o sea, mi generación, ha sido llamada múltiples veces de diversas maneras. Creo que el nombre que más se popularizó fue el de los nietos de Sandino. No sé qué tan preciso es ese nombre, pero sí es cierto que en su momento fue funcional, pues, para de alguna forma identificar a un colectivo de actores organizados de cara a un proceso de resistencia y de posible transformación sociopolítica, ¿verdad? Vemos una imagen también de... Bueno, yo creo que es una captura de Facebook donde una persona hace una comparación entre la imagen de Molotov Man, tomada por Susan Meisela, y un estudiante protestando en el 2018 y, bueno, el encabezado es 40 años más tarde y se ve como un poco también este ejercicio de unir directamente como... o de ligar, digamos, como la forma en la que se articuló la protesta en 2018 con la transmisión de la memoria y el replanteamiento de la memoria sandinista y cómo ayudó, digamos, esta memoria sandinista también a articular, bueno, lo que ella planteaba ahora como el imaginario político del momento. Y, bueno, esta reflexión también me sirve para plantear un par de reflexiones en torno a la colectivización. Esta imagen, bueno, Susan la nombró como Entering the Central Plaza en Managua y es como la imagen de los guerrilleros sandinistas entrando durante... bueno, ya cuando ya habían ganado el proceso de insurrección y ya habían ganado la batalla contra Sumoza. Esta es una imagen del 20 de julio de 1977 y Gabriel la utilizó para plantear como la reflexión de cómo sería la colectivización o el triunfo de una insurrección dentro del escenario neoliberal. Retomó la imagen, digamos, de los actores de colectivo, digamos, convocados en la plaza central de Managua. Ahora en un escenario, digamos, que sería como el parqueo de una plaza comercial de Managua y el nombre es Taking Over Galerías. También acá vemos una imagen de Susan Meisela, Serbian Food to Sandinistas, que muestra como un poco cómo se gestionaba la resistencia en Managua, cómo los ciudadanos y los vecinos de los diferentes distritos de Managua se organizaron para abastecer a los muchachos, como se les dijo en su momento, o a los guerrilleros que defendían o resistían desde las barricadas, digamos, llevando, suministrando comida, medicina, agua. Y es bien interesante, a mí me gusta mucho esta fotografía, porque a pesar de que las circunstancias eran brutales, pues fue un momento muy difícil, creo yo, para los nicaragüenses, sobre todo para quienes vivían en Managua o en las ciudades donde se estaban desarrollando con más fuerza la batalla, pues en ese momento. Las personas que están en la fotografía, quienes están sirviendo la comida, pues están súper contentos y como que el momento que intentó plantearse Susan Meisela era un poco eso, pues a pesar de las dificultades de lo que significó la guerra contra Somoza, las personas guardaron el entusiasmo, pues y el optimismo por saber que estaban aportando a una causa y que esa causa iba a ser lo suficientemente grande o sustancial como para de alguna forma, sí, pues a pesar de toda la dificultad. María Fernanda, ya el tiempo está cortándose, te pediría que fueras redondeando y finalizando tu intervención, si eres tan amable. Sí, sí, ya finalizo con esta imagen que es la que recupera Gabriel para, bueno, plantear su reflexión en la serie de fotomontaje y es precisamente la misma imagen de Meisela, pero ahora planteada en el escenario frente a lo que es la Universidad Centroamericana y como, pues, preguntándonos cómo sería también un escenario de barricadas en las calles de Managua en el presente, o sea, en su presente que fue el año 2016, y está claro que en ese momento Cedra y no imaginaba que se iba a dar dos años después una insurrección política que interpelara o retomara los símbolos y narraciones del pasado revolucionario, pero sin embargo, este fotomontaje de alguna forma estableció las conexiones concretas entre un recuerdo fijado a través de los aspectos por las anteriores generaciones y por la memoria cultural del sandinismo hacia, digamos, especulaciones, pues, ver horizontes, ver condiciones de posibilidad que al final se materializaron, aunque como indica el fotomontaje, pues, de alguna manera en una temporalidad y en un contexto completamente diferente. Y bueno, finalizo esta ponencia reiterando el carácter plástico del pasado y el uso de la creatividad como herramienta de transformación política y social. En palabras de Cedra, pues, el arte no solo tiene que quedar en la representación del discurso simbólico de las cosas, sino que también debe tener efectos materiales, producir barricadas, movilizar a personas y el potencial político de este ejercicio de remembranza en ese sentido es infinito. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Pues, también una ponencia muy, muy nutrida, muy, muy, muy estimulante. Seguramente un poco más adelante, igual que con las previas, habrá oportunidad de comentar otras cosas. Siendo las 11 de la mañana con 15 minutos, le voy a dar la palabra a nuestro querido colega Alejandro Ramos Ortiz, egresado del posgrado de maestría y de doctorado y sobre todo esto, ¿no? Un muy, muy estimado colega por muchos de los que estamos presentes en este momento. Alejandro nos va a presentar la ponencia titulada, en un momento les doy el título exacto, el Ateneo Español de México, Asociación Civil con Memoración Infatigable, Historia Viva y Lugar de Memoria del Exilio Republicano Español en México. Sin más preámbulos, Alejandro, tienes la palabra. Ok, muchas gracias. Buenos días. Primero quiero agradecer la invitación al comité organizador, a la coordinación de posgrado por esta oportunidad que me permite reinsertarme periódicamente con estas actividades, con el posgrado y es para mí una oportunidad importante después de haber pasado toda una pandemia y un año 2021 en particular difícil. Entonces, celebro mucho reinsertarme este tipo de actividades. Yo, bueno, a diferencia de los tres expositores, no voy a hacer una presentación con diapositivas. voy a hacer una serie de comentarios sobre la ponencia que, bueno, ya comentó, se titula El Ateneo Español de México Lugar de Memoria y Conmemoración Infatigable. Sirva el marco conmemorativo de 2021 en México para con mirada crítica reflexionar y discutir los profundos significados que la memoria del exilio español identidad española identidad española dislocada ha tenido en la trayectoria histórica institucional del Ateneo Español de México. Su comunidad, sus esperanzas, frustraciones y deseos férreos de permanecer en la memoria colectiva y prevalecer imborrables en la historia de España y México. Desde 1939 se rememora el exilio español, el fin de la guerra civil y la derrota republicana. Esa década comenzó en España la esperanza de progreso, democracia y la libertad. En México, en esos años, el nacionalismo revolucionario y su promesa de justicia social eran relanzados por el cardenismo, pero también el fascismo y el nacionalsocialismo comenzaban su implantación en Europa y España y su guerra civil fueron el laboratorio y el preludio de la Segunda Guerra Mundial ante el pasmo de los adalides occidentales de la democracia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. La ruta de acontecimientos iniciales de esta historia es muy conocida, pues a través de los años y una férrea voluntad de memoria con una lucha contra el olvido infinita, el exilio español se convirtió en conmemoración infatigable. Su configuración simbólica y camino comenzó un poco antes, en 1936 al iniciar Francisco Franco la guerra y con el asesinato del poeta García Lorca, en 1937 con la llegada de los niños de Morelia, México, en 1938 con la fundación de la Casa de España, ya en 1939 con la muerte del poeta Antonio Machado, la llegada del Sinaya y otros barcos llenos de exiliados derrotados con sus familias. Llegaría en 1940 con la muerte del presidente Manuel Azaña en el exilio y la salida de más refugiados y la invasión de los nazis a Francia, donde había más refugiados republicanos. La primera marca fue la fundación del Centro Republicano Español en México en 1939 y luego la fundación de la República Española en el exilio. Diez años más tarde, en 1949, la creación del Ateneo Español de México. Veinte años más tarde, en 1959, el exilio se rememoró con la publicación del libro de Carlos Martínez, Crónica de una Emigración. Así, cada año, lustro, décoda o jubilea en fecha precisa o no, se recuerda ese hecho y otros implícitos con homenajes y publicaciones para rescatarlo del olvido. Más aún, cuando el regreso no se vio como se anhelaba y muchos de los protagonistas murieron antes de la muerte de Francisco Franco y al inicio de la transición española. No obstante, la conmemoración se estabilizó y se fue institucionalizando y el exilio español es parte del imaginario político-cultural mexicano y de a poco, cada vez más, se menciona y reintegra en el imaginario español en la península ibérica. Memoria, historia, conmemoración y lucha contra el olvido han estado en el centro del esfuerzo y la voluntad de memoria de los integrantes del Ateneo Español de México y en su simbiótica relación con el exilio y la asociación constituida con exiliados republicanos españoles, sus descendientes mexicanos y otros refugiados afines. Es importante que haga yo una muy breve semblanza de esta asociación del Ateneo Español de México que como ya dije fue fundada en 1949 por exiliados y acaba de cumplir 80 años pero ha sido una trayectoria donde en defensa de los ideales republicanos de la libertad de la democracia han intentado y han logrado me parece a mí llevar adelante estas reivindicaciones de los republicanos derrotados que se convirtieron en exiliados españoles en México. A sus 80 años la organización yo diría que sigue muy activa vigente goza de cabal salud aunque está en un momento crítico no solo financiero esto es algo recurrente que ellos han podido solucionar sino por ser un lugar de historia viva muchos de los descendientes republicanos han fallecido y ellos se enfrentan a un problema de cómo darle continuidad a un legado que para ellos ha sido muy importante pero que bueno durante la exposición veremos qué se ha hecho qué estrategias unas pensadas otras se han dado no digo que de manera casual pero se han ido presentando en la coyuntura política bien pasaría yo a explicar cómo la experiencia del exilio sus significados y aportes como figura política y como pauta de un nuevo sujeto el tiempo transcurría y el regreso anhelado no se daba y un malestar latente quedó en los integrantes del exilio pasó el tiempo no hay resignación y la espina clavada permanece ya en 1960 en un discurso en el Ateneo Español de México Max Au señalaba algo que los exiliados no olvidarán España la República Española era joven la violaron el 18 de julio de 1936 todo lo decente estuvo con nosotros y lo demás en contra era un problema político pero ante todo moral se empuñaron las armas para sostener al gobierno los vencidos quedaron prisioneros de sí mismos si bien la verdad estaba del lado republicano no se pudo evitar la derrota podemos decir que la memoria del exiliado era memoria del agraviado del inconforme del desplazado el exilio español sin lugar a dudas es muy significativo tan significativo que lleva al surgimiento de un nuevo sujeto fue una derrota un fracaso del que ha surgido un nuevo individuo como ha señalado Antolín Sánchez Cuervo especialista en el tema si bien hay desencanto hay también mucha dignidad aunque esto se expresa de distintas maneras el exiliado está a la deriva náufrago que una vez rescatado comienza una nueva vida que le permite estar pero sin ser lo que era la voluntad de memoria y el afán de conmemoración como ritual ha permitido la expresión de esta dignidad y en algo ha dado alivio a la sensación de agravio esta es la función que el afán conmemorativo ha tenido para los integrantes del exilio republicano español en México en su lucha contra el olvido y en su reivindicación de origen y para esto se ha valido de la historia y de la memoria respecto de la historia de esos hechos y acontecimientos que decimos la constituyen se pueden escribir largas y farragosas farragosas cronologías se han escrito miles de libros ya que se han publicado desde 1939 sobre la guerra civil española la derrota republicana y el exilio español en México también se han multiplicado los archivos y acervos documentales para su estudio ahora después de 80 años se sabe de centenas de memorias diarios biografías novelas diccionarios autobiografías escritas y publicadas sobre estos acontecimientos de estos temas el Ateneo ha publicado una gran colección de libros en particular son las memorias más que los estudios históricos los que actualmente tienen relevancia para tratar de entender el propósito profundo de estas conmemoraciones en ese sentido el Ateneo Español de México es un resguardatario muy importante de esa memoria que ha permitido seguir escribiendo partes de la historia pero a la vez el Ateneo Español de México es en sí mismo un lugar de memoria en los hechos y como símbolo en esta asociación se promueven los valores republicanos se respeta la diferencia de opinión se conmemora el exilio se acoge al exiliado y se cuida y divulga la memoria resultante de inicio en los años cuarenta de inicio al trabajo del del Ateneo se instaló una imagen del exiliado que de inmediato fue combatida y no aceptada de manera general por la opinión pública pues existía en la sociedad mexicana históricamente un prejuicio hacia lo español hacia el gachupín incluso los emigrados españoles anteriores a la guerra civil se distanciaban y confrontaban a los refugiados a los que consideraban rojos ateos o muy liberales quedó claro que los exiliados eran disidentes inconformistas y militantes de su causa aunque imposibilitados de hacer política en México pero supieron transculturarse al estilo de vida mexicana dando y tomando modificando estilos y actitudes ante la vida que están aún por estudiarse ese arraigo en México les permitió tener una memoria viva memoria que sustenta la conmemoración del exilio español pero no fue fácil señala Arturo Soto al alabarse dentro de la guerra civil existió otra más pequeña y no menos dura guerra civil y en el exilio muchos exilios hubo sí acentos lenguas diferentes ritmos tonos diversos y asimismo clases y castas y muy distintos modos de vivir y de sentir y pensar refiriendo a Tomás Segovia él afirma que el exilio fue una condición de vida pasaría a un aspecto que ha sido muy importante en esta trayectoria el combate al olvido para evitar el destierro del exilio señala Tolín Sánchez Cuervo que los exiliados españoles de 1939 y la segunda república han sido derrotados varias veces menciono algunas a la caída de la segunda república cuando se reconoce el régimen de Franco por los Estados Unidos y la ONU al restablecer Franco el concordato con el Vaticano en España en la época de Franco no los extrañaron los omitieron persiguieron su memoria no importó el exilio una derrota más se da con el restablecimiento de la monarquía y al restablecer México con el criollo presidente José López Portillo relaciones con España y suspender las que se tenía con la república española en el exilio lo que llevó a que la república se disolviera al inicio de la transición española a la democracia con el pacto del olvido y al ser omitidos en esas negociaciones estas derrotas dice Antolín han pegado en el ánimo de los exiliados pero lo peor que podría suceder la derrota definitiva enfatiza Sánchez Cuervo sería que el olvido generara el destierro del exilio esto estuvo latente durante el triunfo de Francisco Franco y la instauración de una historia oficial del franquismo y eso solo se ha podido superar con la voluntad de memoria y al diferenciar las tensiones entre el discurso de la historia y el discurso de la memoria lo que ha llevado a estar atentos a las memorias subjetivas y a los sujetos de memoria y ese ha sido el sentido y principal resultado de las conmemoraciones anuales o periódicas pero siempre constantes que la Ateneo Español de México desde hace más de 80 años realiza tan firmes e infaltables que parece decir conmemora conmemora algo queda y si hay pandemia la difusión y divulgación será en video o en zoom y en redes sociales pero se seguirá insistiendo en la conmemoración si bien la historiografía de la memoria del exilio está en construcción el mismo Sánchez Cuervo en memoria del exilio y exilio de la memoria propone y anticipa lo que esta perspectiva de análisis puede aportar al estudio del exilio español él señalará que historia y memoria no son ni mucho menos términos sinónimos e intercambiables si lo primero es el auténtico nervio de la subjetividad moderna a partir sobre todo de la ilustración y sus realizaciones bajo la lógica del progreso lo segundo constituye su gran ausencia en la medida en que se ve confinada al ámbito privado testimonial o meramente moralizante o en que se identificaba con la tradición es decir con la autoridad precrítica de la memoria de los vencedores abunda Sánchez Cuervo muy otra es la mirada hacia el pasado que proyecta la memoria crítica conforme a ella la teoría del historiador y esto lo dice con ecos de Walter Benjamin consistirá más bien en rastrear entre las ruinas de la civilización sus esperanzas truncadas y sus lenguajes silenciados no para apropiarse de ellos sino para deshogar su potencial crítico saca la luz que la memoria es lo otro de la historia más aún cuando se trata de rescatar un pasado atravesado por la exclusión la injusticia y la barbarie queda muy claro que los actos conmemorativos solemnes o festivos convocan y suscitan el recuerdo reflexivo reflexión que nos hace ver que historiografía y memoria del exilio señalan en este sentido cosas distintas pues la memoria del exilio apunta hacia el desocultamiento de esas presencias invisibles las cuales tienden a la diafanidad precisamente cuando aquella discurre en primera persona a partir de la reflexión autobiográfica más que de la objetivación historiográfica y esto se llega en la etapa más depurada y una curiosidad o reflexión que comenzó con la esencia de un acto conmemorativo pasaría a las conclusiones la palabra derrota de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española es camino o sendero también significa rumbo o dirección sin embargo derrotado es el vencido el vencido en el ánimo el deprimido en ese sentido el exilio republicano español está marcado con este trabajo y el énfasis sobre el papel e importancia de las conmemoraciones se ha querido mostrar cómo a través de esos rituales a veces solemnes a veces no el Ateneo Español ha logrado sostener y dar a conocer y destacar esa larga larga marcha que ha significado reivindicar con rememoraciones y conmemoraciones cada vez que haya motivo y lugar para trascender las sucesivas derrotas que en más de 80 años han padecido los protagonistas y reivindicar así una identidad sui generis que si bien puede estar dislocada está transculturada y asumida como española mexicana o mexicana y española las conmemoraciones sobre la guerra civil el exilio español los homenajes a Lázaro Cárdenas a Dalí del exilio las conmemoraciones a Lorca a Machado a Azaña a Gilberto Bosques a Malia Solórzano etcétera son un trayecto donde el exiliado no se ha dado por vencido y continúa en la lucha a través de distintas generaciones dejándonos la pregunta de cuando acabará la reivindicación el exilio español hallará la paz hasta que haya república nuevamente al parecer sí pues como escribió Eugenio Inmas en 1940 el combate se ha perdido y la verdad o como dijo Max Saúl en 1960 era un problema político pero ante todo moral si bien la democracia se restauró en España los españoles han quedado como afirma Sánchez Cuervo fuera de lugar y a destiempo sin embargo esto continuará hasta que no haya una plena justicia transicional que mencione lo que es imprescriptible y enfrente que en ocasiones no hay perdón ni olvido y se trabaja en consecuencia esperando se pueda dar un cierre o clausura la conmemoración de manera implícita la conmemoración contiene de manera implícita a la historia y a la memoria pero indefectiblemente la se enfrenta y confronta la historia la rigidiza con sus pretensiones de precisión y la memoria al convocar al imaginario hace que esa rigidez y pretendida rigurosidad de la historia sea evanescente en tanto las conmemoraciones continuarán hasta que la memoria viva se extinga y se rompa la cadena antecesores y sucesores y eso quien sabe cuando vaya a suceder me permito decir un último epílogo en diciembre de 2020 falleció a los 102 años de edad el ingeniero Fernando Rodríguez Miaja que era teniente del ejército republicano que llegó exiliado a México a los 22 años era el decano del Ateneo y el asociado con mayor antigüedad en algunos videos de conmemoraciones recientes en 2018 en 2019 de las que era asilo se le ve externar una preocupación ¿qué significa el Ateneo Español de México? tiene sentido para los descendientes nietos y bisnietos en su silencio se puede adivinar ellos sabrán habrá que seguir recordando derrotado con la república en México su trayectoria fue muy exitosa regresó a España hasta después de la muerte de Franco y ya con la transición y en broma se autodenominaron estaba ex exiliado en octubre de 2019 le tocó atestiguar la entrega al Ateneo de una copia del acuerdo de exhumación de los restos de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos la entrega la hizo el dirigente del PSOE y expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero posteriormente dicen quienes lo vieron que él propuso que ese fuera el primer punto de acuerdo de la asamblea anual para brindar con champaña como anticipó Max Saub en 1960 con el relato de historia de la verdadera muerte de Francisco Franco el destino la suerte el deceso del dictador y todo aquello que contraviniera sus disposiciones se considera algo muy importante por celebrar por los sobrevivientes del exilio republicano su muerte y lo que sigue significa un deseo cumplido un triunfo esto no lo constatará la historia jamás pero en la remembranza quedará fijado como dirían los últimos como dirían los abuelos para eternas memorias antes de ceder la palabra al moderador quisiera también hacer una mención particular a la doctora Pape a las doctoras Laura Moya y a la doctora Margarita Olvera pues han sido sus trabajos publicados en la UAM respecto de la historia y la memoria de parte de Silvia Pape o relativo a la conmemoración de parte de la doctora Moya y de Margarita Olvera quienes me han guiado para entender en el caso del Ateneo cómo el asunto de la conmemoración va plasmando asuntos muy claros en aspectos de la memoria histórica de la memoria conmemorativa es todo de mi parte agradezco mucho su atención muchas gracias Alejandro muy muy potente ponencia cuando están los recursos gráficos bueno pues digamos es otro tipo de manejo es otro tipo de argumentación y cuando hay un texto que se lee pues bueno los argumentos tienen que ser esto muy directos muy potentes pues para mantener la atención de la audiencia te felicito muy 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 interesante muy estimulante ponencia y bueno pues rápidamente tenemos todavía unos minutos que creo que podemos aprovechar creo que tuvimos una mesa excelente muy diversa pero al mismo tiempo pues esto con un eje conductor bastante claro me quedo pensando rápidamente las reflexiones que salen hay una tienda en línea que vende camisetas de la República Española utilizando como la camiseta de fútbol utilizando los colores de la República Española como podemos leer algo aparentemente banal en función de lo que acabas de vivir la pervivencia de la memoria del exilio republicano no solo en España y en México sino distribuido en otros en otros países del mundo las fotografías de Susan Maizelas apropiadas reapropiadas resignificadas de una manera pues muy 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 estimulante muy contradictoria incluso como pudimos ver en la exposición de María Fernanda con alguien que está directamente vinculado con esos replanteamientos con esas resignificaciones de la historia reciente nicaragüense nada más y nada menos que a partir de una revolución Josephine Baker una mujer que entra una mujer negra que entra a este lugar pues digamos de sacralidad cívica como es el panteón francés una mujer voluptuosa hermosa de una sensualidad abrumadora y también una madre de familia como pudimos ver en la excepcional presentación del profesor Miguel Rodríguez y estas comunidades que reivindican un tipo de nacionalismo que quizá pues por la forma en que fuimos formados la mayoría de nosotros que somos mexicanos nos resulta enormemente incómodo entonces bueno 11 de la mañana 39 minutos 6 minutos para preguntas ya levantaron las manos si les parece bien voy a dar prioridad no por otro motivo que buenos modales a dos preguntas que se plantearon esto en internet son de Omar Fabián González Salinas y van directamente a Sofía la primera ¿podrías ahondar más en los nexos entre las ideas racistas y nacionalistas de los colectivos imperialistas que mencionaste y la segunda de el mismo Omar Fabián también una pregunta para Sofía ¿cómo explican dichos colectivos el erigirse herederos de imperios indígenas grupos historialmente discriminados y al mismo tiempo discriminar a otros grupos esas dos preguntas me parece que pues nos permiten comenzar la ronda de preguntas y respuestas Sofía comienzo a contestar o juntamos ok yo diría que para aprovechar los cinco minutos si tú pudieras comenzar de una vez ok bueno voy a tratar de ser bien breve porque quedan cinco minutos y para no acaparar el micrófono ¿no? bueno es una pregunta compleja porque en efecto los movimientos nacional populistas una característica creo que ahí fui cerrando se me acabó el tiempo es que constituyen son movimientos anti-inmigratorios ¿no? y en ese sentido este rastrean ¿no? se van como hasta los orígenes para encontrar también los orígenes comunes raciales en este caso dicen son los indígenas también aluden a una raza mestiza pero creo que al menos en lo que he observado en los discursos de los últimos años es hay digamos como tres tipos de discursos anti-inmigratorios ¿no? uno tiene que ver precisamente con la cuestión racial de la identidad nacional quienes no forman parte de la raza mexicana ¿no? este otro que es un discurso securitario es decir es que los otros vienen a amenazar la seguridad nacional vienen a robarnos ¿no? y el último que yo diría que ha sido como más evidente en el caso del Frente Nacionalista especialmente a partir del 2018 con las caravanas de migrantes centroamericanos que es un discurso de que alude más bien a la cuestión de los de los derechos y de de los derechos que dicen que se les otorgan más a los migrantes que a ellos entonces es un coraje en la tesis lo planteo como un resentimiento en el sentido de que se les otorgan más derechos a los inmigrantes ahora también a las feministas a las minorías sexuales que a ellos y pareciera que este discurso se está imponiendo más digamos aludir a estas teorías conspirativas de que van a reemplazar a las a las razas o a la a la identidad auténtica por ejemplo es mucho más marcado en Europa porque estas teorías por ejemplo son utilizadas para decir que pues van a destruir a la raza blanca no es tan marcado en el caso del frente que si dicen que es una cuestión más de reclamo al gobierno de que es una cosa injusta y muy desigual de que se le preste más atención a a los migrantes en efecto la cuestión de la identidad nacional la cuestión de excluir a los otros es decir en el sentido que ellos se sienten excluidos terminan excluyendo a los otros es una hipótesis que manejo pero si creo que en los últimos años ha sido más evidente este último discurso no sé si contesté también si no salen otras preguntas pues ahondo más en ello gracias muchas gracias Sofía por la rapidez y la contundencia de las respuestas seguramente van a quedar cosas que después se podrán comentar leonardo susi si quieren ustedes plantear sus preguntas y después silvia si queda tiempo me parece que lo peor que puede pasar es que se corte la transmisión de youtube pero nosotros podríamos continuar creo no muchas gracias este a todos los ponentes yo quisiera realizar una pregunta y quizá como a manera también como un comentario para Sofía Padilla quien muchas felicidades por excelente presentación me gustó mucho sobre todo también por el tema que yo estoy interesado actualmente que es el movimiento mexicanero o el movimiento de danzantes y que incluyen varias actividades como los temas cales y donde yo he sido un observador participante y quizá más participante que observador y me he dado cuenta de estas narrativas y de estas formas de reactualizar y de relaborar el pasado mesoamericano con obviamente con esta nostalgia restauradora como bien lo comentó usted un concepto que me gustó mucho de boim y que yo haría la pregunta si en el caso que usted trabajó que es este frente nacionalista puede ser aplicado también para comprender este proceso identitario este proceso de la memoria con estos intereses en sus narrativas donde existe una visión donde el pasado mesoamericano es a veces incluso romantizado de manera que pues los sacrificios humanos que es un tema ya en sí mismo delicado pues son negados por estos grupos y que pues más que convencerlos de que antropológicamente los antropólogos físicos explican que sí estuvieron más bien preguntarnos por qué estos grupos este movimiento se enfatiza en negar por qué actualmente ellos buscan reivindicar por qué ellos tienen la necesidad de mostrar una imagen distinta digamos del discurso académico del discurso antropológico y que ellos mismos se asumen como herederos de esta tradición que es el Toltecayotl y que ellos mismos asumen como iglesia Toltecayotl un poco un comentario escueto pero que busca justamente ver si puede ser aplicado al mismo caso que usted estudió que es este frente nacionalista que a su vez con sus propios intereses también reivindica el pasado indígena muchas gracias contesto de una vez si ya no sus si no decía nada no ok ok bueno es que tú eres organizadora por eso si tú mueves la cabeza pues yo obedezco no como decía me parece que lo peor que puede pasar es que se corte la transmisión de youtube pero nosotros podríamos pues concluir adecuadamente la mesa entonces adelante sofía si quieres responder muy sintéticamente sí pues gracias por el comentario si está bien vinculado creo que está bien relacionado precisamente porque y aquí la utilidad teórica del concepto de memoria porque o sea el concepto de memoria evidencia el carácter temporal de la identidad no entonces en ese sentido pues está bien relacionado no en el caso de lo que yo observo del frente es que esa reivindicación es si aluden a la grandeza de los indígenas pero es como esos indígenas muertos no los indígenas de museo y precisamente porque al relato de de nación que ellos aluden es decir esa teorización que hace Anderson de la nación del tiempo vacío homogéneo no caben ni siquiera los indígenas no entonces no caben en los extranjeros es decir es un discurso muy determinado donde pareciera entonces que tampoco caben esos indígenas en su movimiento político en lo imaginado si aluden a los a los orígenes pero en su movimiento político en su idea de nación no caben en el relato y eso es como lo lo paradójico y también lo interesante de los usos de la memoria en términos políticos creo que aquí me quedaría gracias sofía previamente mandan una felicitación Israel Rodríguez para este Alejandro directa la felicitación Susi y Silvia y me parece que con eso concluiríamos la mesa sí yo quería hacer felicito a todos en realidad más bien por el tiempo quisiera hacer una pregunta al doctor Miguel y es sobre este espacio del panteón que nos habló si piensa que es un espacio digamos un lugar de memoria connotado sobre el cual se han añadido capas y capas de significado pensando en esto que nos dijo al principio que era religioso una colina una iglesia un espacio religioso católico y ahora tenemos toda esta digamos atribución de honorabilidad y reconocimiento republicano francés y otra cuestión que me llamó la atención es qué ha pasado qué ha cambiado en la sociedad francesa para que haya mujeres en el panteón para que se vayan incluyendo más mujeres en el panteón y bueno de todas maneras felicito a Fernanda por su exposición a Sophie Sophie una cosa nada más hay más estos grupos que nos mencionan ¿tienen expresión territorial diversa en el país o se pueden espacializar o no sé eso sería todo sí contesto sí rápidamente ¿se oye? bien sí si escogí el panteón es justamente porque me parece que hay una serie de capas que se sobreponen evidentemente sin que yo haya mencionado en detalle toda la historia de la iglesia de Santa Genoveva pues todo eso es toda una memoria que hay detrás ¿sí? pues es una memoria religiosa ahora es evidente que la república en Francia se construye desde la revolución muchas veces como en México y como en otros sitios justamente contra los privilegios de la iglesia entonces en la historia misma del panteón pues hay esa especie de estire y afloje de como podríamos decir de de búsqueda finalmente de un canon que ya no van a ser los santos sino van a ser esas figuras que no son héroes eso quizá yo no insistí demasiado en eso no son héroes como se ponen estatuas en las plazas ¿sí? son muchas veces intelectuales son figuras de la sociedad civil que hicieron que eran virtuosos y en ese sentido pues ayudaron finalmente en su tiempo ¿sí? entonces es evidente respecto a la segunda pregunta ¿por qué ha cambiado en la sociedad francesa? pues lo que ha cambiado en todas partes o sea no no creo que haya mucho que decir al respecto ¿sí? el hecho de que por ejemplo Holanda haya puesto en paridad en un en modo muy paritario dos hombres y dos mujeres pues ya representa muy claramente eso ¿sí? el hecho de que se pongan las parejas también ¿sí? en fin lo que sucede es que hay ahora digamos una clara digamos conciencia de que hay que finalmente recuperar digamos el espacio que no han tenido las mujeres ¿sí? perdón que intervenga rápidamente yo sabía que esto iba a ocurrir me dicen que está muy bien la discusión pero que se acorta el tiempo de receso para el inicio de la siguiente mesa no sé Silvia si tú muy brevemente pudieras plantear la pregunta la reflexión que tenías tenías pensado compartir sí en realidad no necesito mucho tiempo y no es pregunta así que no habrá respuestas me parece sumamente interesante que a lo largo del teleencuentro y creo que se notó muchísimo más todavía en esta mesa hay una serie de elementos como las intervenciones tanto de vandalización como artísticas los montajes el reimaginar el pasado esa nostalgia restaurativa una serie de dislocaciones el exilio es una dislocación digamos en cierta manera trastocan la idea de conmemoración la conmemoración ya no como reforzar de una historia pública sino un trastocamiento que demuestra otro tipo de valores de la sociedad y me parece que eso se notó como muy claramente en esa mesa y por eso quise hacer el comentario muchas gracias gracias Silvia bueno pues una de las grandes ventajas cuando uno es un pésimo moderador pues vean la hora que es es tener excelentes ponentes que pues esto le permiten a uno disimularse y desaparecer pues gracias a los participantes a Sofía Alejandro a María Fernanda al profesor Miguel Rodríguez creo que fue una estupenda mesa nos podríamos quedar de largo pero viene una mesa a continuación la mesa de discursos cinematográficos si no me equivoco en la que participarán varios colegas muy interesante la mesa así que los convoco a que nos demos unos minutos de receso y nos reconectemos para estar pendientes de esa siguiente mesa pues muchas gracias a todos buenas tardes y continuamos con los trabajos de nuestro encuentro gracias buenos días muchas gracias 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 a todos gracias buenos días gracias gracias gracias